¡Suscríbete! ¡Viniste aquí en avión! ¡Y no! ¡Pagaste maleta! ¡Viniste en la mochila! Un pene de pitufo No seas pendejo Si te hace reconocido Es porque antes lo has visto al espejo ¡Chao! El mundo es un reflejo Que siempre te está reflejando Tus propios complejos Entonces ¿por qué te fijas en esto? Es justo lo que muestro ¿Por qué no peleo por un puesto? Alumo y maestro al mismo tiempo Aunque no lo demuestro ¿Por qué no me importa perder mi tiempo? ¡Ay! Lo siento Te apretas mi soga Por eso el bus a buenas frases Si te desarrolla Tienes pene de pitufo Y tienes las Los huevos azules Eso pasa cuando lo follas Y se me va Pero no pasa na' Y la verdad que el bus a te la clava Yo soy el mejor Y es una semada Y en Wall Street los enanos Son dardos pa' las dianas Son dardos pa' las dianas No, no seas caprichoso Porque de apostar por la diana Yo nunca gozo Porque tú de alto rapeando haces celoso Ya que lo que tienes de alto Lo tienes de nervioso Y empieces a temblar Necesita algún psicólogo Otro que te lea quizás el mismo monólogo Que te fijes más en ti Porque parece por las pintas Que fijas más el horóscopo Me fijo en mi Veo la vida Yo no veo a un muerto Rapeo tan guapo Que bien me desenvuelvo Estoy nervioso Y eso es cierto Porque el rap es movimiento Y lo hay en cada parte de mi cuerpo Me tiras una Te la devuelvo Me tiros una buena Tirar otra buena Vuelvo Tiene un problema Entonces lo resuelvo Eso es lo que hace un loco Y no lo entenderá un cuerdo No, no resuelve los problemas Cuando encuentra tristeza La usa para escribirse un tema Es verdad Puro hip hop en venas Pero es tu sangre La que el hip hop lo envenena Me meto en el parlante Cha Conme la vista delante Para ver si puede ser buen tripulante Porque cuando encuentro vistas Es porque soy el comandante Buenas marinas Jurado Frash Mucha, mucha frash Me lo dais en tres En dos En uno Tenemos réplicas Señores y señoras Chao 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 Esa frase la damos en tres Dos Uno Díselo ¿Por qué quieren salvar a esta basura? Realmente que lo voten pa' mi no es cultura Pero no importa Avanzo con paciencia cual tortuga Porque sé que llegar alto no es una cuestión de altura Na 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 Lo mío es una delicadeza Por eso lo normal es que en el rap yo te desquicie Me quieren hacer una salvación como el arca de noé Porque mi rap tiene sabor Yo le he echado especies Le puedes tú echar especies Pero yo no espero que noé te suba al arca Porque eso sería un premio para ti Encontrar quizás a la parca y encontrar la muerte justo detrás de su arca No, 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 eres tú quien tiene pena Por eso ahora te toca escribir un tema Si dicen que donde duele inspira Y yo ya rapeo bacano teniendo buena vida Si, teniendo buena vida no, te fijas tú tan solo en la herida Y ahí no cambias tu perspectiva Cuando la vida te tumba pongo la frente arriba Para poder saltar una vez más sin paracaídas ¡Ay! Tú no eres inteligente Y hay algo de lo que has dicho que analizo y es coherente Te fijas en la herida Pero si no te fijas en la causa Serás un muerte aunque seas valiente Sí, pero es porque soy perfecto Yo no me fijo en la causa Yo no me fijo en los efectos Porque sé que como la mariposa Puedo tener un vuelo selecto directo a tus complejos No, no ha sido bueno en esa profesión Porque acabas de cometer el más grave error Porque dices que eres perfecto Y eso es una imperfección Mirando de la perspectiva de la progresión Un aplauso chavales Señores y señoras Seguimos con lo de los cuartos Frach Bucha me lo dais en 3 En 2 En 1 Se lo lleva Frach Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes